Tengo una amiga Verdadera y tan sincera Sé que en esta vida Otra no podré encontrar Si yo estoy triste Me llega a consolar Cosa más linda Saber de su amistad Para mí ella es la perla De gran precio Que para mi fortuna Se me vino a revelar Y si tropiezo me levanta Huy en las tinieblas Cesa toda tormenta Reina la calma Me llena de paz Es mi amiga la palabra Amiga de verdad Santa Biblia de mi Dios De mi salvación La Santa Biblia es mi amiga Ella es la palabra De mi salvador Vive Y si tropiezo me levanta Su hermano me levanta Su hermano me da Huy en las tinieblas Son los días Cesa toda tormenta Reina la calma Me llena de paz Es mi amiga la palabra Amiga de verdad Santa Biblia de mi Dios De mi salvador La Santa Biblia es mi amiga Ella es la palabra De mi salvador De mi salvador La Santa Biblia es mi salvador La Santa Biblia es mi salvador De mi salvador